De los 55 casos a los 73 en la última semana, se detectó un incremento importante en los casos de dengue en el estado de Coahuila. Esto tras el análisis de muestras sanguíneas dentro del Laboratorio Estatal de Salud Pública, que clasificó 41 casos como dengue no grave y 32 como dengue grave y dengue con signos de alarma. Entre los municipios con más casos se encuentran Saltillo con 38 positivos, Torreón con 26 casos y Matamoros con 3. En 2022 en Coahuila se notificaron 572 casos y en 2021 975. La Secretaría de Salud a cargo del doctor Roberto Bernal Gómez destacó que en la temporada de lluvias se realizaron acciones de prevención y control para la erradicación de este mosquito, en donde se han trabajado en 121.928 casas con control arbario, 12.127 hectáreas fumigadas y 5.354 aplicaciones de larvicida. Es importante que la ciudadanía que presente algún tipo de síntoma acuda al médico. Entre sus características se encuentra la fiebre elevada, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, náuseas, vómitos, así como agrandamiento de los ganglios linfáticos. Esta enfermedad es mortal y en caso de no atenderse puede provocar la muerte. Para Enlace 13, Denisa Maniego.